Nosotros tenemos un convenio año a año con Mitel, en este caso para los infocentros tanto de Salango como Ayambe. Entonces mensualmente los chicos facilitadores tienen que emprender una capacitación de un emprendimiento para la comunidad. Entonces eso es lo que los chicos ponen en este caso el emprendimiento de ellos, con autogestión y con apoyo también del gobierno parroquial de Salango. En el 2017 tenemos personas que se han capacitado 250 personas, en este caso unas iniciaban y unas no han culminado. Por eso nomás se le están entregando a 200 personas porque las otras personas no culminaron en sí. Y en este 2018 ya estamos dando las capacitaciones de emprendimiento y cada mes Fabián en este caso tiene más incremento de más participantes, sino que a veces hay un cupo ya limitado y ya no puede extender más. Seguimos en este caso emprendimientos de FOMI, de pinturas, en este caso también de talleres de capacitación de lo que es de internet, hay TIC, en este caso también en este año van a ser de las personas que no hayan terminado su tercer ciclo de bachiller, también lo pueden hacer a base de internet, también los que no han culminado las primarias también. Y hay muchos emprendimientos más en este caso que el Infocentro va a brindar en este 2018.